Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a comentar un truco que descubrí de cómo hacer para que el ping reduzca. Cómo hacer para que ese ping que tenemos en 150 que es recontra exagerado, construimos una rampa, pasan 3 segundos, se construye. Cómo hacer para disminuirlo. Lo primero, vamos a ver acá, que yo estoy a 128 ms de Brasil, que eso no importa porque reinicio el juego ahora mismo y me iré a 50, el tema es que como se tardó tanto en abrir la tienda quería saber. La cuestión, el truco, arranca en esta pestaña, desactiven y activen todo tal cual lo tengo yo porque fuera de joda es lo mejor. Rechazar las solicitudes de amistad automáticamente hace que no tenga que procesar las solicitudes de amistad del juego. Mostrar las notificaciones sociales te ahorra que el juego tenga que recibir señales de otros jugadores, lo mismo con esto. Y así, ¿no? Entonces, obviamente si quieren tener las solicitudes de amistad pueden tenerlas tranquilamente, es solamente un consejo. Acá, después venís a los ajustes, y nada de esto tiene nada que ver, ¿eh? No es nada con el idioma, nada. Es esto. Es esto que dice repeticiones. Y ya sé que en un video hice como de grabar tus repeticiones y es tener todo esto activado, pero si no vos no querés grabar tus repeticiones en verdad, o sea, si no vas a usar las repeticiones para nada, lo que más te conviene es tenerlas desactivadas. Porque así el juego no tiene que estar procesando toda tu partida, guardándola, archivando tus movimientos, y son más cosas que tiene que hacer al pedo. Después, ya solamente con esto lleguemos bastante bien, reduciríamos el ping en 40, 40 de ping, yo qué sé, bastante, lo reduciríamos. ¿Entendés? Pero, la clave termina siendo, bueno, acá los HD no tienen nada que ver en realidad, acá tampoco obviamente, acá me parece que sí que había algo acá o no. No, 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 no hay nada, entonces. Entonces, vos dirás, ¿cómo hago para reducir más mi ping de lo que ya lo tengo reducido? Porque es muy exagerado. El pantalla completa también, esto claramente, espero no tener que aclararlo, pero igualmente lo aclaro por si acaso. Pantalla completa en ventana es más difícil que te lo corra, le cuesta más a la compu, porque básicamente tiene que emular una ventana en pantalla completa encima. Porque si me decís que es esta ventana, al juego no le cuesta emular esto a la PC, pero emular esto sí que le cuesta. Y te va a reducir el ping, los FPS, que igual no tiene nada que ver con el ping, no, pero un consejito. Entonces, lo que de verdad afecta y mucho es esto, rendimiento alfa, no es joda. El rendimiento alfa yo lo activé y me bajó también unos 20 de ping. O sea, entre lo anterior y lo otro estaríamos jugando a nuestro ping perfecto más o menos, a lo que da el Wi-Fi. Lo que el Wi-Fi te da iría a ese ping, literalmente. O sea, vos decís, ¿por qué tenés todo desactivado si...? ¿Por qué? Las sombras van a dar lag. Lag de ping. Y sí, lo da. Porque ponele que lo tenés así en épico. Uy. No, que acabo de tocar. Escape no guardar, por favor. Ahí. Ponele que vos lo tenés acá en alto, acá en épico, acá en épico y acá en épico. Por algún motivo, no sé por qué tendrás estas configuraciones, pero bueno. Y acá tenés esto, que es para que tengas la cantidad de FPS que tiene tu pantalla. O sea, 60 en mi caso. Desenfoque de movimiento. Si tenés todo esto, no te sirve de nada realmente. Te termina... O sea, esto sí en realidad te conviene un poco. Las sombras, capaz, que te sirve. Pero solamente para que el juego se vea lindo en realidad. En cuanto a ping. Y en cuanto a rendimiento. Y en cuanto a competitivismo. Te conviene más esto. Sí o sí. Porque te pone las sombras al mínimo. El anti-elasing al mínimo. Esto al mínimo y esto al mínimo. Básicamente el juego se ve de cartón. Pero te va a ir muy bien en las partidas. Y además... Bueno, de hecho les voy a dejar la prueba acá y listo. Ahora vengo, voy a jugar una partida y una partida. Y voy a mostrar cómo iba el ping en cada una. Solamente voy a mostrar el ping. Van a estar las dos en la misma situación. Sin... Sin nada... Agregado. Es más con el... Con los servidores a este ping. 128. Y lo voy a poner con unas configuraciones de fall. Yo que sé... Ah sí, más o menos. Así que... Ahora venimos. Voy a hacer la prueba. Bueno chicos. Como ven, la prueba no está nada mal. Ahí se ve el ping. Que está yendo a 40. No sé cuánto. Está yendo a muy poco. Y... Por momentos en esta partida me fue a 29. Te voy a aclarar. Y... Encima el... El ping. Debería ser 128 según Fortnite. O sea, reduce muchísimo el ping. Ven, ahí dice 128 ms. O sea, estoy a... 128 milisegundos. Que es un segundo entero. De Brasil. De los servidores. Y aún así el ping va a 40. A... 50. Va tranqui. Está bien. Si los servidores estuvieran andando bien. O andas a ver que fuera lo que hace que yo esté tan lejos de los servidores. Iría muchísimo mejor. Pero... Pero bueno. Esto me conviene. Para que vean la magnitud de esto. La magnitud de las configuraciones. Literalmente. De 128 pasas a 40. En un momento me iba a 30. También había momentos en los que me subí a 100. Claramente porque los servidores están a esa distancia. Pero... Y es magnífico esto. Es una cosa de locos. También hay programas que hacen esto de reducir el ping y todo. Pero... Si lo podés hacer gratuitamente. No te compliques. Después muestro. Ahora. De hecho. Vamos a ir con las configuraciones. Con las configuraciones de fault. Pero de texturas nada más. Porque las... Lo de las repeticiones. La de rechazar solicitudes y todo eso. Sigue... Van a seguir desactivadas en el otro clip. Y van a ver que no es tanta la diferencia por el rendimiento. Pero igualmente es bastante. Representa mucho. En realidad. De hecho. Vamos con el siguiente clip. Ok. Este es el otro clip. Esto es ya con las texturas... Con todo en épico creo. Excepto las texturas que las dejé en alto. Porque... Nadie juega con las texturas en épico. En realidad es tirarte muy para abajo. Y ven ahí. Que ya me está yendo un poco mal. 90. Se está complicando la aposta. ¿No? Pero. Es evidente. Ahora después muestro. Que es en los mismos servidores. No vayan a pensar que es en Norcorea. No. Sigue siendo en los mismos servidores de Brasil. A la misma distancia. 128 meses. Porque me parece que eso para solucionarlo. Tienes que cerrar el juego. Y yo no lo cerré. Así que sigue siendo la misma distancia. Una cosa a aclarar también. La partida anterior la gané. Esa que... Bueno. No sé. Esa. Después pongo el clip de... Al final. Y... También. No. En realidad. Iba a aclarar algo más. Pero... Se me fue. Se me fue. Full. Bueno. Igual voy a dejar un toque más. Cuando vean. Para que vean en PWP. Viste. Que en PWP siempre sube. Y así. En el otro clip. Me parece que no hay PWP. Sí. De hecho me parece que no hay PWP. Pero bueno. En el PWP siempre sube un poco. Y es entendible. ¿No? Porque te tiene que cargar lo que es el otro chabón y todo. Igual solamente con tener gente cerca ya subiría. Pero bueno. También no cabe recalcar. Que esto es todo. Mientras la gente de mi casa sigue existiendo. Viste. No es como que estoy yo solo. Todo el wifi va para mí. No. También va para las otras personas. Así que. Es realmente magnífico esto. Los configuraciones. Que pueden reducirte el ping. O sea. Los gráficos no tendría mucho sentido. No entiendo por qué son tan significantes. Si se dan cuenta. Acá tengo como 20 de ping más que en la partida anterior. Y es una cosa de locos que sea eso. Pero bueno. Ahora les pongo el clip de. El clip de la partida que gané. Ah claro. Me olvidé también. Acá. Este. 128 de mes. Ah por cierto. La partida de esta. Del rendimiento de alfa la gané. Una shit. Y. Y.